Cuando una persona fallece, es normal que los familiares se pregunten qué ocurrirá con los bienes que la persona tenía en vida. ¿Quiénes son los herederos que la recibirán? También existen casos en los que las personas dejan un testamento, pero esto no ocurre en la mayoría de casos. Con o sin testamento, los familiares deben iniciar un proceso denominado sucesión para trasladar los bienes a los herederos. Hoy, en el café de la mañana, estaremos hablando sobre las peleas que se han generado entre familiares por causa de una herencia. Muchos deciden renunciar a la herencia que recibirla. ¿Y usted ha peleado por una herencia?